y también padrino de la casa del boxeo. No, siempre he dicho que Manny Pacquiao es un fuera de serie. Es algo excepcional como boxeador, pero sobre todo como persona. And Julio, he has a present for you. Julio, le has traído un regalo precisamente, así que... Él lo hizo. Yo lo hizo, yo lo hice. He did it. Ahí está, es que está tomando clases de pintura. Ahí está. Ya, 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 Julio. ¿Que si se lo puede firmar? Que se lo puede firmar ahí. De campeón a campeón. No pinta bien ese. Pásame otro por ahí. A ver. Ahí está. Ahí viene. Ahí va. Eso. Dos leyendas compartiendo alrededor del boxeo. Bueno, le está escribiendo una carta. Muy bien. Ahí está. Para Manny Pacquiao. Y lo comparte con el público, con la afición aquí. Gracias por todo el apoyo de los mexicanos. Que venga a ver la gran pelea entre mi Manny Pacquiao, que Jordone y Ogas. Muchas gracias. Ahí está. ¿Cómo ves, mi chama? Ahí está ya, ya. El dominio absoluto del español. Arigato. Arigato. No. No es japonés. Pero están más cerca, ¿no? Están más cerca. Ahí decimos. Ok. Bueno, agradecemos de nueva cuenta a Manny Pacquiao. Pacquiao es un idolazo para México. Hemos seguido toda su carrera desde el 2007. Grandes noches. Así que que haya éxito.